si muestre pues lo otra vez esto es tomate? no, no, no esto es sweet and sour agridulce en español y agribolce arroz yo soy que en catalán que dio agua hi 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 buh no es necesario esto cool cool hello estamos aquí pasando un rato este es el de los alimentos que Borja que Borja nos ha hecho porque es muy inteligente este es Borja este es Borja este es Borja he loved it laiga 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 laiga